Ya estamos empezando el streamer así, ya ya llegué a 4ª División, bro, y empecé el Volta pero sí está muy raro, no sé si voy a poder con eso. ¿El Volta es como el Street? Sí, pero, o sea, tienes que saber hacer los truquitos, si no, no es fácil. Y pues yo como si estuvieras jugando FIFA normal en el Volta, bro. No, hay gente muy buena, ¿no? No he visto, eh. ¿No has visto? No. Bueno, es que comparados contra ti, tú eres un crack, sopo. Claro, bro. El mejor de todo, la agüita. Antes de compartir el stream, bro, en las páginas de FIFA, de Facebook, para que llegue la raza. Si no, no llega nadie. Vamos a compartir con yo mismo. Vamos a compartir los grupos. ¿Cuál crees que fue el primer concierto del que fui, sopo? ¿De quién crees? Mmm... No sé. Dame una pista. Es mujer. Jenny Rivera. No, ojalá, bro. Hubiera estado chetadísimo. No es de mi género favorito, bro, eso sí te lo aseguro. Katy Perry. Sí. Casi. Oh... ¿Lady Gaga? Britney Spears. Oh... Sí está chido, eh. Yo tenía como 11 años, yo creía, bro, o algo así. Ajá. Pero me dijo una prima... Me dijo una prima como, oye, tengo boletos, ¿quiere decir? Y yo dije, pues... Orale, se juega. Oh... Y ahorita ya la raza está bien loca, ¿no? Por ver a Britney Spears. ¿Y ahora quién no? ¿Quién no lo estaría? ¿Qué? Yo el primer concierto al que fui, fue... De Muse. Como a los 12 años, creo. No... Sí. Como 12 o 13, creo. ¿Están bien locos esos? Nah. Fui a... Aparte no estuve en pista. Fui como a grado. Entonces hubo relax. Después el mejor, el de Katy Perry, bro. ¿Fue usted a Natal? ¿Fue usted a Katy Perry? Sí, güey. Me gané los boletos. ¿Y qué tal? Estuvo bueno, bro. Sí, estuvo muy bueno ese concierto. Es que es más como el show, ¿no? Que en realidad... Sí, en realidad sí hace mucho show, güey. Sí estaba bien, carajo. Aparte, los boletos que me gané eran como de pista. Pero neta, sí, me fui a este enfrente, güey. Esa vez fue que era una prima. Y estaba chido. Pero la neta, para shows, Juan Gabriel, ¿bro? Dicen que sí estaban llenos, ¿no? Que se echaron sus milos. No es cierto, güey. No, está horrible el internet, bro. 127 de ping. No, voy a apretar de tirar y va a tirar mañana, güey. Vamos a ver. Uy, vamos a encontrar un equipo que es casi igualito al mío. Sí. Tenemos que ganar, ¿eh? Será que es cuatro jugadores mios. ¿Qué? No, son los ocho. La noche de fútbol en el cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular Con muchas historias en la cancha Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para que el mundial les habla Fernando Palomo Hoy nos metemos en otro partido de División Rivals Ya quiero que comience Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol Que empiece ya Otra pérdida de balón Mateo Kovacic Kovacic Jean-Philippe Baman Ahí va para los Chilzo Richard Lissard Para el palo, se fue No, 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 no No, no, no Que van a nacer en el Minecraft, Cristobal Que van a nacer en el Minecraft En el partido de hoy, uno por cada equipo En el mundo de misterio, sí Y yo empecé un mundo Por si te quieres venir, sopo Con los homies ¿Y qué hay? ¿Está chido? No, apenas O sea, es que, es que, has de cuenta que este mundo lo empecé a hacer un buen Pero, literal, no tenía nada Entonces apenas se está empezando O sea, literal, hace como dos días jugamos apenas Scots, Memel, Aldo y yo ¿Y qué hay en el mapa? ¿De todo? Es increíble Sí, ya como Bueno, los mapas tienen de todo, bro ¿Siempre? O sea, los actualizaron Ajá, y Tiene de todo Porque antes Antes Los mapas Sí no tenían todo, bro Antes Falía que te tocara una basura de mapa Y tú ni en cuenta Y ya es, no sé si has visto, pero ya actualizaron el Nether ¿Tampoco? Que ahí se acaba de escapar la pelota ¿Ya ves que no había nada? Ajá Ya pusieron como biomas Y hay como diferentes tipos de madera No sé, le metieron un par de cosillas Y todavía no ponen ese... Hay un material, ¿no? Hay un... Ah, sí, eso sí, qué asco También hay un material que es más chetado que el diamante Pero está... Muy arriesgado conseguirlo ahí en el... ¿Neta? ¿Cuál es? ¿En el Nether se consigue? Ajá Es como nederita, algo así, sí, llaman ¿Y qué puedes hacer con eso? ¿Así como si fuera el diamante? Ajá ¿Has de cuenta que a tus cosas de diamante Le pones ese material y Es como un upgrade ¿Y de qué color es? Negra Bueno, como marrón Como café oscuro Esa está guay Sí, el color sí está guay, pero... No, no, sí está bien guay, la neta Lo hubieran puesto fosfo, fosfo Yo se lo he visto No entiendo ese meme, güey, no sé dónde salió Es que... ¿Sabes quién es el senador Samuel? No ¿Quién es? Usted es un senador de Nuevo León, pero... Ah, el que le... El que le dijo a su esposa que se tapara, o algo así Ajá, 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 sí, 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 ese Ajá El vato le estaba hablando a su morra Su morra lo ignoró Y... Dijo... Él dijo como... Vean mis tenis fosfo, fosfo ¿Su morra? Cuando estaba ignorando Pues el vato le habló Y ella lo ignoró Y... Dijo... Vean mis tenis fosfo, fosfo No... ¿Pero qué sabe el stream o algo así? ¿O qué? Ajá, o sea, estaban grabando No sé si una historia o algo así Y el vato le habló Y ella lo ignoró Sí, literal lo ignoró Y dijo Vean mis tenis fosfo, fosfo Oh, qué bueno, bro ¿Uló? Qué trampa, Misterio Qué trampa ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Ya te hacía el stream, bro Está bien Pero si te etiquetó En la historia de Lips ¿Viste Lips? No, pero por el cop, bro Que tengo que tener cuidado Con ese güey ¿Por qué? Porque me quiere comer Eso todo el mundo, bro Fuck Pero él me da miedo Yo dije ¿A poco ya... Esta manda aprendió el play? No, es que lo dejé prendido Porque estaba viendo Una mierda en Netflix Pero pues como... Las jefas armó las pizzas Y nos fuimos a la sala Y nos la pegué A Netflix No, estaba en Netflix Pero las jefas armó las pizzas Y nos fuimos a la sala Y pues dejé tener aprendido ¿De cuáles, bro? ¿Eh? ¿De cuáles pizzas? Ellos las hizo Ah, for... ¿De qué la hizo? ¿En serio? Eh... Una de pepperoni Y una de hawaiana ¿Y si estaban buenas? Sí Yo la primera pizza que hice Me quedó bien guac, bro No sé si están difíciles, ¿no? Lo sé Pero, o sea, ya que la verdad Tiene como su truquillo Ya que la agarras Ya está fácil Ajá Y por ahora el marco Pero... Nota la primera que hice Me salió un mimo ahí Pidiendo, pidiendo misericordia Y hace rato estaba haciendo el túnel Que estaba El tren Sí, sí, sí Y... Pues el mimo me invitó Y yo estoy platicando un rato con ese güey Antes de que se fuera ¿Qué te dijo? Nada Nada, nada Roblox ¿Qué es Dark Oak? ¿Ah? Ajá Si, el otro es... Es como alfabeto y... Spruce Pero el negrísimo así es el Dark Oak Oak Let's go Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Gol! 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 Vuelta No en el FIFA normal Vuelta Vuelta No en el FIFA normal ¡Gol! No, en el FIFA normal Vuelta una segunda parte del partido one more time soto si volvieras a la carrera estudiar es lo mismo yo creo que si el otro que estudiaría sería como cine o comunicación pero solo la estudiaría si supiera como que alguien me como que la voy a armar ahí wey nada pues como vas a saber eso y si no estuviera esa carrera yo creo que hubieras cogido a ver mira por ejemplo no está tu amiga entonces no vas a poder trabajar ahí mismo ajá y si no estuviera esa carrera si no estuviera esa carrera yo creo que hubiera escogido de hecho me inscribí a ITC pero wey net audio de las computadoras y hubiera sido muy feliz y porque te cambiaste osea que fue lo que no es que osea de por si yo sabía que no no querías de de compu ¿TC? ajá pero que es ITC ingeniero en telecomunicaciones o que? ah si ¿como? ¿que es ITC? ITC es tecnologías computacionales ah si 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 entonces y este ah pues nada más un día ahí en la prepa como que ves que te daban beca como por salir ¿no? de como era como directo ¿no? ajá entonces era así como ah hoy es el último día para tramitar su beca no sé como sería vamos buscando a raúl como se pasa directo con beca y dije como lo más y dice entonces pues necesitas ya traer tu aceptación de tu director de carrera para que hagamos el proceso ajá dije como no mames y yo no sabía wey y rápido fui a buscar al director de ITC y no estaba bro osea la que estudiaste ajá si osea si y ya dije como fuck que hago y ya dije pues ya x y me puse a buscar al director que viera bro ajá de la economía no pues estaba ahí en la ingeniería y dije no creo que sea ningún pedo porque pues ahorita el chiste es nada más para lo de la beca y le dije como ya vi dije ahí está el DTC y le dije hola me gustaría inscribirme a su carrera y estoy viendo el proceso de beca y pues creía que me firmaba así a ver bueno pero si estás interesado pues necesita así algunas pláticas nooo fíjimas las flacón yo no no las veo usted firme y ya y dije no si estoy seguro me mames y así y ya bro y ya pero ya osea antes de entrar luego le dije como quiero mi carrera pero si se la fitze como durante un verano o algo así wey digo ITC ah yo pensé que he inscrito bien nooo atento con el segundo palo se lamentan los jugadores ya la reventaron pero es que si lo que más me gusta de mi carrera es programar porque se pone que son como tres ramas y las otras dos no me gustan una nada y otra no mucho el podense aplauso señores brillante asistencia o dejan solo interviene bien pero la pelota sigue el juego llega cortando bien y recupera ha entrado muy bien leal te voy a ver el video del fosfo fosfo y ha sido ese equipo con el Jason en la carrera? ese equipo el ultimo tercio de la carrera no mas los primeros dos tercios los hice con Charlotte no pero es que al final llega con ella no? o también? no es que ella pues eh fue perdiendo materias entonces pues ya se fue quedando al ya no llamamos las clases nuevamente una pelota al compañero no regala una y también pues ya eran varios tópicos y ella no me metía los mismos que yo no estuvo tan renta o en algunos tópicos ella ya los había llevado ya entonces ya no iba tantas clases con ella a la pelota larga y parece que va a llegar vamos a meter al choki uff se salió ja i ah subservi no es una pelota que de la pelota es una pelota un ejemplo mas de lo que cuando algo se quiere se puede lograr otra información en un video de apenas unos segundos, recortado de una transmisión en vivo, el senador de los ciudadanos, Samuel García fue ignorado por su esposa Mariana Rodríguez, y ahora el polémico político de Nuevo León, pues vuelve a hacer una comisión en las redes sociales ¿Cómo? En la ocasión en la que el senador Samuel Stoy le llamó la atención por su vestimenta, pero no sé si recuerden que le dijo que por qué estaba enseñando las piernas el mensaje ¡Ah! ¡Miren mis tenis! No, en lo que él estaba dando por acá este, un bonito mensaje ella simplemente le dio el avión y dijo ¡Ah! ¡Miren mis tenis! ¿Miren mis tenis? ¿Eh? Me recuerda a alguien de aquí del mundo Trampa misterio No dicen, no se ve completo ¿Qué juegas tú? El... Minicraft ¡Maincram! ¡Maincram! ¿Cómo va ese castillo? Eh... bien bro, pero lo puse un poco en pausa ¿Y eso? Eh... Physics No puse a hacer otra cosa, bro Me hartó el castillo Si luego se le da hasta hueá, bro Con mi historia, ¿qué le andas dando? Nada, ahorita en tu YouTube ¿Sin seguro? No sé si abro las molas chinas o los jugos Un día maravilloso para el partido que se viene Ahí el... 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 el percha Sí, yo me defiendo O bueno, no sé qué palabra soy Y según estaba hablando inglés Y después abro un... este... pues estaba viendo A ver qué otro disponible estaba, ¿no? ¿A qué otro puse? Dijo, ah sí, somos dos Y este... pues ya Y creo que viene otro más Y el güey con el que estaba hablando Dijo, ah, ahorita te vas a... o sea, mando a todos tres Pero me dijo, ah, asegúrense que hablen inglés Porque parece que son de Inglaterra Y yo no me entero de una puta mierda O sea, yo no me estoy enterando de una mierda El... el inglés de seguro de simios, ¿eh? Ah sí, horrible, ¿eh? El de todos Y como... Kongway llegó tarde Pues ya ni pudo, ¿verdad? Nada más llevó a la persecución Kongway es de los que mejor no habla, ¿no? Lo parla Me atrevería a decir hasta que... Parece que... parece que ni siquiera es español, ¿eh? Por el simple hecho de que se hable inglés, ¿no? Ah, sí, bien Entendible ¿Tú qué juegas, chivo? FIFA, bro, le estoy dando la magia No se ha venido... ¿Cómo se llama esa mierda? La chupe Se terminó todo en ataques, saca bien la pelota desde el fondo este kilómetro No tiene la magia Bueno, aquí sí hay, pero hay una de los frescos, ya no hay chiles Y pues solo, mejor me mata, bro O sea, sí, solo Viste que ya sacaron el spin-off de tamarindo de... 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 ¿Portátil? No, ajá, sí, sí, sí Sí está chido Yo tengo una, bro ¿Neta? Sí ¿Cómo que portátil? ¿Está chiquito, bro? Ajá No lo he visto Creo que sí que se Está barro Está neta, no recuerdo bien Si está de perla, bro Según yo lo hicieron por ti, bro Sí, si está de perla, bro Ya no tengo que llevarlo El video viral que subí de ti con la baba y dijeron Saludos, Vladimir Almanza Mira, no sé si por él, pero sí gente como él Sí, sí, sí Me estaba dando mucha importancia ese, bro Ahí va avanzando con la pelota La pelota la tiene dueño ¿A poco DJ Mario es tu superhéroe, eso, po? De... El superhéroe de... Comparado con quién, bro ¿Cómo que con quién? Con el mimo Ah, sí, del DJ Mario del mimo De todo el mundo El cual, bro No Oye, ya creo que hagan su serie de Netflix, bro ¿Cómo? 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 Que hagan su serie de Netflix, bro No ¿A quién se había convivido ese güey? Haga la idea, bro Ah Raúl Está de huevos, güey Artista, futbolista, güey Gobernador Presidente de 2020 Pescador de élite No jalei no, bro Imagínate esa nueva Imagínate ese popurri, bro No puede ser mucha prueba, bro Según yo, el país quedaría igual que cuando en México O sea, como si México ganaría un mundial, bro Todo con la ruina ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue la arena lisa, sabes? Eh... O sea, como la arenisca esa O sea, la arena dura, ¿no? Ajá Según yo, nada más agarras arena y la haces bloque Porque si la metes al horno El córner que llegó a la chalaria y la haces bloque Un buen rechazo, dije, bueno, no Es pelota del rival Lo único malo de este mundo Parece que la pelota quema, la han regalado Que los desiertos sí están bien lejos Ah, sí Me acuerdo que en mi casa tenías a la izquierda llegadas Hermosa asistencia al peligro Ahí, ¿eh? Sí, se van a elegir Pero con la arenisca ¿Cómo? ¿Cómo? Buena intercepción ¿Cómo, Cristóbal? Es que como... O sea, ¿y después la arenisca en la cocina o qué? A ver, la voy a hacer Uy, qué bien Cristóbal, ¿te acuerdas cómo hacía el mazo más grande? No, ahora Tengo que romper los cubos Las llamas esas del simio, ¿verdad? Pues el otro día el gato Traía tres El gato traía tres, ¿quién sabe por qué? Solo traen dos, ¿no? Sí, por eso O sea, eso fue lo que me se hizo raro Que el gato traía tres A lo mejor con la actualización, ¿no? O algo así Pucha, se bró la neta Ahora yo cociné A ver, ¿qué sale de esto, eh? Ah, es que la arenisca la tengo que cocinar Esa pelota es de Henderson Ya vi cómo se duplica Me voy a llevar esto Para allá, bro Voy a ocupar un buen, bro ¿De qué? De arena ¿Qué vas a hacer? Estoy haciendo una casita Pero para hacer como Para simular como unas ¿Cómo se llaman? Pues para simular algo Yo ocupo la arena Cocinada Bueno, la arenisca cocina ¿Podemos comenzar ya el segundo tiempo? Raúl Jiménez Raúl Jiménez ¿Usted no se quedó en su casa? ¿No qué? ¿No hace calor en su casa? En la mía no Bueno, en el estudio Ahorita donde estoy jugando Pero ya después de mucho tiempo Que está todo prendido Pero más bien en la mía Ya no hace frío O sea, en mi casa Siempre es frío Cuando hace calor Más bien ya no hace frío Raúl Jiménez Sí, bro Siento el calor Siento el ventilador en la cara, bro Ah, para que despiertes con gripe Horrible eso, ¿eh? Ya no sé Ya no sé No vas a saber si es gripe O la bendición Oscar Qué barredida ¿Cómo se pone una puta araña aquí, güey? Uff, qué buena bala La pelota se va por el costado Ahí lateral Le queda todavía media hora El compromiso Raúl Jiménez Atento que desde ahí le puede pegar Claro, si pinta demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside A ver, ahí vengo, amiguitos Irving Lozano Eh, falta No Y ahora no te... ¿Le pides a algún jugador chetado? Luego, bro Pues el Chucky negro, bro Es el mejor que tengo Si esta, güey Pues el Chucky negro El Chucky Lozano Del equipo de la semana, bro Ah, ok Yo pensé que ahora vas a un jugador negro, literal Ah, así como el Chucky nigeriano Ajá No, el Chucky Yo de cuando Antes de que fuera Igual me platicaba el crocs Y el meme El que Messi negro Y yo, ¿qué? Ajá Y tú qué pedo, ¿no? Si me decían No es Messi Pero negro Y yo, ¿qué? Así le decían a un amigo, bro Y no es mexicano Y de una mierda Dice que debutó un menú En la liga española De 40 años No, ¿neta? Si, bro A una disperación ¿De qué equipo? Del Cádiz O algo así, güey No, güey No lo he visto Sí, bro Se queda con la pelota Después de la entrada Que debutó hace dos semanas Y hace una semana Ya se retiró No Qué mierda Que ese era su sueño Llegar a la primera división Con qué facilidad Le sacó la pelota Y ya lo cumplió Güey, qué paro Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Surget Hazard Raúl Jiménez Puede llegar al descuento Uy, qué buena corte La sacaste tú Y ahí está Pueden aprovechar ahora Desde el corner La gran pregunta Le ha pegado horrible Al balón Raúl Jiménez Daniel Pudince Jiménez con la pelota Pase bastante peligroso No, se estragó Aleja la pelota De su portería Clarísima Para Raúl Jiménez La tiene El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado Se ve un tiro De esquina Peligrosísimo Se aleja El peligro Del área Han rechazado El balón Leander Apenas se le ve el balón Prefuele entrada Hola No No Raúl Ahí va Jordan Henderson Muy buen balón Ya vi como de los mapas Cristina Le doy esto Como brotas No, vamos a poner La madre esa de mapas O sea, como en la mesa esa nueva Que se llama Pones el mapa que quieres Y uno nuevo Los pones en los dos Pues creo que te había dicho eso No me acuerdo Lo que si no sé Es para ampliar un mapa Ah, seguro Y tienes que poner como Otro mapa O sea, es combinar Le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Ponerle como Redstone o algo así Se viene, se viene Le va a tener Y está A ver si me ayuda A ver si me ayuda A ver si me ayuda Se mete muy bien En la línea de fase Para quitarlo Uff, no hay nada No hay maldita Que no me meten Como han estado amigos Con huevita, papita Y en dos meses sales No me gustaría algo así Ya que de vez Falta menos ¿En qué semestre estás? ¿Quinto o sexto? Sexto Ya vas de salida ¿No? Sí ¿Verdad? Y de las que siguen Se pasan Volando Yo siento que Lo que viene El que ya es Es la concentración Y se va a durar Nada, ¿verdad? Ajá Y los últimos dos Neta Nada ¿No te gustaría decir En la escena Mystery? Eh, sí, bro Yo también Nada más ¿Qué poco turno? Nah No, yo sí Por los homies Y toda la mierda Que se hacía Sí, eso sí Las tres Y así Me reventaron Así que me dejaron Tarea Que era lo peor Ah, eso es lo peor, bro Nah, ya sale extraño Ahorita cuando me dejaron Tarea No disfruto Del día Hasta que no la hago, güey Por ejemplo Si ahorita tuviera tarea Para mañana O algo así Me dolería Jugar, bro Sí, bro ¿Estuvimos trabajando Cristobal o todavía no? No, bro Pero Presiento que ya Muy pronto, bro Sí Pues Lo siento en mi sangre O sea Sí quiero La neta Sí, sí, ¿no? Porque sí está horrible No hacer nada, ¿no? Ajá O sea Pues al principio Sí está bien Pero neta Ya después Ya a estas alturas Sí, ya está bien Sí es lo peor Así no tener nada Que hacer, güey O sea Yo creo Los primeros meses De esto Sí estuvo súper a gusto La neta Sí, después Unos tres meses Salgas Y ya es como De hecho Ese era mi plan O sea Tres Y ya buscar Pero pues justo Esos tres fueron ya O sea Cuando terminó El tercero Fue cuando ya Se había notado esto Lo voy a tener que hacer El mapa más grande Que es Sol Porque tipo En la Main Station Sale todo lo de acá Pero tu casa ya no sale Por ejemplo ¿Ves que está todo el puente Y el camino de piedra? Sale eso Pero como hasta la mitad Ya para que también Salga de tu casa Ojalá, bro De hecho Podría ir ahorita, bro Luego Luego porque Quiero No quiero Expericiar mapas Y hacerlo mal Hoy salió Courtois En el equipo De la semana No sabía Güey contra un güey Que lo Fuck Ese ha de estar Carísimo, ¿no? Sí Seguro le salió de sobre Porque su equipo Está regular Bien guac Un gran saludo a todos Y bienvenido sean En este día Nos toca disfrutar El partidazo de la jornada Mi logo de gringo Ahora ley vienda Del fútbol mundial Mario Alberto No, se llama Saber si al rato Te enseño El túnel, ¿no? Quizás Pero está medio X Pero siento que Está bien Yo, Félix Han cedido la posesión Un pase elegante Con clase Esta puede ser buena No, ya me voy a recasar ¿Cómo? No, no, no Si eso de noche No traigo armadura Y me estaban Ligueando Cuando en el pro Jugábamos con la misma Playera Que es lo que es Los malos en nosotros Ya hay pro de vuelta ¿Verdad, bro? Hay que armar Qué horror Yo me rompí Que el pasado Jugué un partido Del volta Y el primero Y ya Yo jugué el primero Del volta Desde que salió Del pasado No jugué ni uno Es que ni se antoja, ¿no? Lo meto mejor Muy bueno Y se metió por ahí Penal, güey Y no está bien ¿Cómo amarilla? Qué le lleno Era falta que el árbitro no se podía equivocar A ver si lo patea Es penal Pero solo le he sacado la amarilla Bueno, por lo menos Eso es lo que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tiene un penal en contra El portero lo ha divinado enorme No era fácil pararlo, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo Eso es lo que Si tuvieran la oportunidad de colaborar con cualquier youtuber ¿Con quién escogerías? O sea, es que no te dicen a ti Y le dicen a Devolea, vaya F*** Tiene que pensarlo ¿El chance es si DJ Macario, bro? DJ yo me he helado Yo me he helado con el aura Es que a mí me me he helado el fútbol, bro Yo con B.G. Ese güey es el que se meten a la chanta O sea, todo ese pex Yo con B.G. Ojalá subiera video Con Yuya, ¿no? Ah, güey Ojalá subiera con Yuya, ¿verdad? Sí, si de mal Es una pelota que puede, bro Flipas Apera, si vi una foto que se veía bien bonita, ¿no? Ah, ayer, ¿no? Sí, ayer, ayer Sí Sí, sí la vi El turno de Mateo Kovacic Si me rompe, que puede ser que nunca la vea yo, bueno No, sí la vi Es una pelota que white Mmm... ¿Qué madera la roja? Yo creo que no sé si es merecido, pero Los goles son lo que marca la defensa Entonces compartimos cuentas Como Mehmet sí dijo, es mi momento de descargar el FIFA, ¿eh? ¿Ahora o nunca? Sí, se mamo, güey. Afuera de nunca dijo, ¿no? Que lo iba a comprar y nada, solo dijo, ¿no? Pues no, güey. Dijo, ahora o nunca lo descargo. Antes de que el coach me quite la cuenta. ¡No mames! ¡Estaba haciendo algo, güey! El partido, por ahora, 2 a 1. Acá no suena la música, Bruno. ¿Para qué habías dicho que era la obsidiana nueva, Cristobal? Para hacerle spawn en el... Tiene Raúl Jiménez la pelota, está comprometido con el ataque. O sea, ¿pero pongo una o...? No, nada más tienes que craftear arriba. Si no se hubiese cruzado ese jugador... Si, o sea, si ponen un bloque, pues no pasa nada, ¿no? No tira nada. Ajá. ¿Y esa cómo la conseguía? ¿O la crafteó? ¿O...? No, tierra firme. Es increíble. Pues en tierra firme, eh... En la actualización pusieron como portales random. Ajá. Así literal, como al lado de aldeas. Así... Random, ¿no? Ajá. Entonces el cerdo lo ve y te dice como... Ah... Suerte. Y te ve a uno de los otros. ¿Mierda? Ajá. ¿Y se queda el lingote? Sí, se queda el lingote. Veré, así tengo que ver tu tutorial. Increíble, ya salieron muchas cosas nuevas. Mmm... Sí, porque sí está medio raro. Veré. Raúl. Buen trabajo de la defensa. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Para quedarse con el balón. Portu. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Felipe Coutinho. A ver... Estoy aquí. Uy... Ay... 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 Ay, ya se ve. A ver qué tal quedan los mapas, Cristóbal. Espero no cagarla. Eso sí está muy raro, ¿no? Los mapas del planeta. Es que según yo tengo que irme... O sea... Como a la zona. Porque según yo si le pico aquí, pues va a salir un mapa de aquí. Sí. A ver, el primero va a ser pasando... En los últimos partidos. Si lo tenemos que juzgar en un plano personal. No hay nada que objetar. Buen primer tiempo. Ha hecho un gol. Y ha jugado bien. El primer lado a la izquierda. Creo que es cuál es. Ah, y creo que también tengo que rebelarlos, bro. Esto es de la verga. ¿Cómo que rebelarlos? O sea, pasar por toda la zona, segundo. Ah, ya. Ya, ya te entendí. A ver, este es el laguito. Entonces, voy a ir un poquito más para acá y picarle el E2. Mateo Kovacic. Se le fue el balón, así ni más. Bien filtrado el pase por ahí. Ah, sí. Ah, no. Ah, no. El resultado que esperaban. Pero no se ve tu casa, bro. Voy a tener que hacer más. Lo más que la pared está grande. Entonces, el otro debería estar. Aquí. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Gabriel Paulista. Coutinho. Bueno, lo de Ruiz Patricio. Estoy aquí. Sí, tengo que ir lejos. Fácil recuperación del balón. Controlo Joe Félix. Qué bien que le ha quedado la pelota. A ver, estoy aquí. Luego, este es el grande. Ok. El esférico para Nicolás Pepe. Qué manera de perder el balón. Qué manera de perder el balón. Se le pica aquí, ya está. Ok. No. Me la he. Me rompe que lo del trigo de arriba se ve horrible, ¿verdad? Porque como no se ve lo amarillo y se ve lo café. No se ve tan bonito, bro. Me hacen por los puntos de agua ahí bien whack con la tierra. Nada de eso. Va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Fuerte entrada y acá se vienen a tarjetas. Para el mapa que sigue, sí, me voy a tener que subir a tu casa. Ahora voy a hacer un poquito para atrás. Para que salga. A ver, aquí está esto. No, no, no. Oye. Vamos a salir. ¿No has hecho más buildings en tu mundo? Eh, pues este que estoy construyendo, bro apenas. ¿Una casita en la arena o eso? Eh, no. ¿Qué estás haciendo? Eh, una casa en Japón. Pero yo quiero hacer una lejos. Creo que se te había hecho. Me habéis dicho, pero honestamente no recordaba que lejos. Ah, gigante, ¿verdad? O sea, la que quiero hacer está muy buena. Pero es un chingo de madera. Cosa que no tengo. Perdón, pero que las papas ya no son tan buenas, Cristóbal. ¿Por? Como que le da hambre muy rápido. Eso sí lo es. Eso es que era el meta, ¿verdad? Ah, tengo un mapa extra que no me va a servir de nada, güey. Ehhhhhh. 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 Que mierda, güey. Darwin Machines. Centro Coutinho. Oportuna intervención levantando el balón. Raúl. Raúl Jiménez. Transporta el balón. Deja atrás a la defensa. Sería una buena oportunidad. Ataja, Courtois. Sigue el juego. Atento que va a Courtois. Mételas, no. No creo que este haya sido el final que esperaban. Yo, Félix. Irvin Lozano. Penal. Roja, 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 roja. Nooo, creo que no es el final. Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso. Después de rendir mucho este tiro libre. Además, le sacaron amarilla. Y si, se la merecía. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, eh. Y su estilo de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. No, no, no. Pueblo. No. A presionar mis valientes, dice el técnico visitante Marito Es un peligro lo que quiere intentar de ese técnico, eh Mateo Kovacic Uy, aquí hay un zorrito, güey Balón interceptado, no han completado la jugada Y se quita la marca de encima ¿Qué le dices? ¿Hacía suerte? Yo no creo que sean los zorritos ¿Qué hacen los zorritos, bro? ¿Cuánto es el FAX, eh? No acuerdo Lo que no pongo todavía son los rieles Creo que es el primero del... Como el tren grandote Donde salimos de la estación Y ya luego los cuento ¿Rulo? Sí, lo tuve que sacar Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo Sí, está bueno que ya no se cansan, eh Sí, güey Sí, me acuerdo que antes era horrible Güey, eso era una mierda Sí, sí, son las últimas oportunidades Dice esta bala de la vereda Así que todos para arriba Ya van 38 minutos de la segunda parte Fuuuuu Irving Lozano Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Es ahora Coutinho regalando el balón Grompossi puede ser Puede llegar al descuento La peluta sigue con vida Gran atajada John Philippe en Baman Ahí va, ojito Greta Qué bien se la han quitado Ahora pueden retirar tranquilos Qué mentira, bro Y salió el arquero Verga, no me salió, bro Sí, es horrible cuando no sabes que falló Se le ha salido el balón A ver, creo que yo sé Le están sumando dos minutos de agregado Hermosa asistencia y peligro Todavía no encuentro el espacio No entiendo por qué no salió, bro Porque Diosita dijo El equipo local ha recibido un golpe durísimo Hoy Es que era culpa negra, bro Si estaba nada Nada que sé Eso, bro Dark Oak Gate No Tiene poquita habilidad Y hay malos, wey Es que mala idea fue venir ahorita, ¿ya? Es de noche, ¿o qué? Ajá Voy a comprarle un catalizador a mi Likita Modric A ver, según yo aquí ya es A ver, creo que no, bro ¿Qué? ¿Qué estás comentando? Ah, qué asco No Vamos a seguir Vamos a meter aquí ya La peluquita En lugar de este men No, creo que me equivoqué, bro Ah, no, creo que no A ver, a ver si me salió este Qué buena No, sí, me quedo que tengo que hacer dos mapas más, bro Es un catalizador Venga Nah, salió bien chaparro este, bro Saludos, Eduardo, Luna, Loza Hoy nos hemos seguido muchas victorias, bro Juego en eso todo el aire Hay que hablar, en serio ¿Cómo? Que no ha habido victorias, bro Vamos a ver, con 35 años Yo no puedo jugar online de esa mierda, bro ¿Por qué? Lo banearon Lo banearon mucho, bro ¿Te banearon? No Solo en el Rocket League ¿Neta? ¿Por insultar? ¿Por describir? Yo me decía ahora Sí, pues nada más contar una historia, bro Para un reality check Ajá, güey ¿Cómo te reportaron, eh? ¿Por qué te reportaron? ¿Por qué te reportaron? ¿Por qué? Yo dije faggot Faggot a uno Y ya Lindo día Lindo día para ver un partido amistoso Muy interesante Fíjate, el estadio Ahí está y se adelantan Topper al kilo y sigue No me dejaron chatar por un día ¿Puedo ser pegar, no, la neta? Sí Aparte, ya de ahí empecé a reportar yo Y si me llegaron la notificación que los baneaban Bueno, pues seguro como a mí, ¿no? Pues ya, como de seguro Qué asco, ¿no? Que se puede reportar eso Sí, qué mierda ¿Dónde está mi libertad de expresión? Siempre que hay jugadores como estos en la cancha, Mario, hay que pensar en lo mejor No, 229 slabs Muy esnigui, es insane, bro Güey, ¿te acuerdas del castillo que te dije? ¿Qué quería hacer? Hay... Hay materiales de hasta 8000, bro No... Eso está horrible No sé cómo me puedo conseguir ¿De qué tamaño es ese castillo? Enorme, bro Está de huevos No sé lo que iba a hacer A la pelota larga y parece que va a llegar Y si, una pavola Buena pelota hacia el espacio No, qué belazo no me llegó, bro Creo que el Sopa no sabe qué es ese ¿Un castillo? Una pavola No, no, no sé qué es eso, no ¿Qué es con las papas, bro? No sirven ya ni de hostias No, pero luego cuando tienes un montón de vacas y eso, se pudre el cerro ¿No? ¿Neta? Yo creo que ya no se podría O sea, paves al lado de ellos y... La granja O sea, cuando tienes lleno, ¿no? Paves al lado y se alenta ¿Te acuerdas la granja que hice en el mundo los homies? Yo creo que la voy a volver a hacer aquí, bro Aquí está muy buena Sí, es como no tengo animados ni nada, así la voy a hacer ¿Qué? Pues ya vente, Sopa El corner que llega a allá Ahorita hay un ratito, bro Te sigo yo un rato No, es que me canse de esto, ¿no? Ah, nunca Esto gusta mucho el FIFA, ¿no, Sopa? Sí Linda, pelea ahora por el balón No, me pido un buen de materiales, ¿no? Pues poco a poco Los mapas más, bro Poco a poco, por no decir, hoy me atasco y lo acabo No, tengas que salir Uy Pelota que se va desviada, vayas, ya estamos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Si no se hubiese cruzado ese jugador Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un gol Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Uh oh Era buena la intención pero le cortan el balón Se fue la pelota A moverla desde el fondo Han cedido la posesión Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la veía ¿Qué es? Tiago Alcántara Atentos que Tiago ha dicho que esa voz es suya Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión Ah, que mentira Yiii Casi Recuperan el balón algo o pueden hacer Va buscando el empate Gol 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 Muy inteligente cambio de frente Diego Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas antes de los 15 minutos Atento que parece buena Y dos vosopo Ahí anda en su cantoño Tiago Silva Ben Chilwell Tiago Silva Bueno, va a cautivo Es un genio pasando la pelota El esférico para Nicolás Pepe Raúl Él también Él no quería estudiar lo que estudió, ¿no? Bueno, o sea, sí Pero también se había cambiado ya en mi carrera Sí, pero no Buena pelota entre líneas, hay chance Y termina Raúl Jiménez en el momento justo Ben Chilwell F*** La historia del mix ¿Qué? ¿No se metió el tuto? Ajá Ah, sí, está bien cabrón su cabello, ¿no? Aunque pensé que le había crecido mucho más, bro Según yo no hace referencia al cabello, bro ¿No? Eh, fe Sí, no Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro Haciendo referencia a mi peligro ¿Y por qué empezaron a decir eso, Mistery? Pues porque lo dijo Que cuando se descuide Mistery o Plackity Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo Creo que me pasa de bueno, de verdad ¿Quién? ¿Y ahí se viene, tiene una chance? ¿Está pagando en Modric, veis? ¿Ese mueve acá, no? ¿Tulca? Sí Señores, si todos los partidos fueran lo mismo Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y ha hecho su golito ¡Etrampadú! Fácil recuperación del balón Tiago la tiene Pase bastante peligroso Pega la pelota y defensa Contundente intercepción Como tú que estás yendo de loquillo ¿No viste el meme, Soto? Sí, sí lo vi No, el de Balma, ¿no? El de Bruce No, el de Balma, ¿no? Ah, no, no, me pasó ahí Nice James Ahí están buscando el carril exterior Gido Sancho En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Es Gido Sancho que recibe Apareció un ataque claro Se ha escapado Llega bien para sofocar el momento Modric Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra No, 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 no Una jugada de ataque interrumpida ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchachos ¿Y por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso que cae un semestrín? No lo sé, bro Para enfermo Si quiere pillar, bro Ben Chilwell Intercepta en la pelota de Thiago Esa fue buena Bien, ahí ese pase filtrado Y Aguerson puso el mismo Está mirando el arco Pero que no le puso Un poco cuidado se regresó a su casa Mimo ¿Ya regresaste Mimo? Pensé que parece rellenar Si estar muerto No sé verlo si no está en la ronda La posesión de pelota Oye, si no estás muerto Es en cuatro ¿Qué te pongas en cuatro, bro? Sí, 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 sí ¿También la pelota? Diego ¿Qué trampa tú? Y así nomás se le fue la pelota El creeper como sigue vivo, bro Django, thanks Loftus, chick Ahí se viene y si se anima no clava Uff Ah, Sopo y Mermel Sí, tú eres bro Ah, qué menino de maestra Luego te lo enseño Yo pensé que en la vida Real, bro Ah, no Eso te va a decir que que no es Pero estamos bien sobrios Sí les caigo el ratón Así déjalo Así déjalo Lo que está haciendo el árbitro es muy bueno No lo sé, Mimo, es pero no buena es Y ahora cuando se interrumpe Le saca la pelota ¿Qué te dijo? Que van llegando con el Kinks Pero que están bien sobrios No No Es que se acabó, Simio Sí, Mimo, ya te hubieras quedado, bro Oh, y gané un tofeo Sale de mapas Coloca nueve mapas contiguos Están nueve explorados En nueve marcos En un cua- De tres por tres Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo ¿Qué es esta canción que se puso? Este es un cinco por tres, bro No, 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 no Tres por tres ya lo tenía Capullo Que es un capullo Un contrataque frustrado Y perdiendo el balón ¿Por qué se pone la música en el celular? Si la tengo aquí en mi play Y neta, qué asco Ese problema de que PlayStation no sea de Apple ¿De que PlayStation qué? No sea de Apple No Todos sabemos que estaría mejor eso por la neta Pero ya no lo compraría, ¿no? Mejor Ah, del Xbox lo que sí está chido, güey Es que puedes unirte al chat de Xbox Desde el actual Tsunami ¿Qué es esto? ¿Lady Zunami? ¿Señoras y señores en dos minutos se termina todo? La intercepta Thiago Pierden el balón Un minuto más le están dando el partido Yannick Carrasco ¡No! A ver si va a ganar ¡Gol! ¡Goloso! Y este gol no va a subir Porque Marito hay Fuera de juego Siéntense señores No se levanten No lo griten Que no vale nada Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Digamos que Me pido un material bien raro Misterio Lo bueno es que Se puede sustituir por la madera del nether Y esa Es como la madera normal La puedes ir creciendo y así Lo que no sé Es si puedes plantar árboles, bro Me falta investigar Chances sí, ¿no? Pues ojalá Porque si no Escasísima, ¿eh? Sí, 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 soy de un diablo ¿Cómo sopo? Gané exactamente 666 monedas, bro Ya soy elegido hoy Pero para morir Creo que sería una win, ¿no, bro? Pues para nosotros, sí Está sonando en YouTube Y no tengo ningún video abierto, viejón Y no veo anuncios ni nada Ah, jeiqueadísima la compo del misterio Vamos a ver No, apenas estoy No, me falta un buen para Tercera división ¿Por qué te pones así? No, me falta un gran roma Sí, soy de un gran roma Vamos a abrir parte de dos jugadores de área especial A ver si no sale el mesías Cristiano Ronaldo No, nada Rodrigo de Real Madrid, ¿no? No I'm going to get lazy Easy Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No encuentro que rimar. Gracias. ¿Pues que ya nadie juega eso, Soto? ¿Pues me recomiendas que vea The Boys o no Soto? Sí, bueno. Un poco sí está buena. Sí, a mí sí está bien. El partido que tenemos por delante es espectacular. Hace bien la defensa frustrando el ataque. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al tiro. No. Emre Khan. Sabitzer. Sabitzer. ¡Qué buena pelota que han metido! De que puede mandar el centro puede, pero... ¡Leon Bailey! ¡No! ¿Me escuchan? Sí. 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 Me sacó del FIFA, güey. Me gusta de hoy. Justo cierra. Justo cierra. No sé cuál es, ese lado cuál es, ese lado cuál es, ese lado cuál es. Así que es todo eso. Dark Oak Fence. 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 ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio Con un sol a pleno para disfrutar del partido Con Mario Alberto Kimpes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados Estamos ante un nuevo encuentro de Division Rivals Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota Wilfred Zajá con la bocha Atento que se viene, y entró Este comenzar con el pie derecho Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos No lo deja pasar, se queda con la pelota Raúl Jiménez Nooooo También dombele La medicación es de Jiménez ¿Qué pasó? Crafté De más, ¿verdad? Pero de más, de más De más, de más Ah, no Qué asco Sí, sí, pero no es porque está escasísima la madera Más fácil seguramente en esta jornada Y por ahora el marcador estamos a cero Tengo que ver Gran corto defensivo Sean Kingston Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón ¿De quién fue el primer concierto, Sopo? Raúl Jiménez De Muse Tu Misery ¿Cuál fue tu primer concierto, bro? El que fuiste Mmm... Según el de Switch House Mafia El último que se da El Rocky Yo creo que la canción favorita de The Muse es Uprising Casi no me gusta Creo que no te gusta el queso Pero no es de mis faps Se les escapa la chimbomba No, es un silencio Raúl Jiménez Que no se atrevan a protestar porque hay falta Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre Raúl Jiménez Y puede llegar al descuento Topper aquí uno pero la pelota sigue Buscan recuperarla, levantan la presión Giovanni Lochilso Tanguy en Dombele Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Ese es Dele Alli Aparte como escurece a media construcción, ¿verdad? No, eso es horrible Raúl Jiménez Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión No, no, no Se pasa bien rápido el día, ¿no? Ojalá así pase en la vida real Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a ver si hay que perdonarlo de vez en cuando ¡Párenme el culo! ¡Qué asco, güey! ¡Párenme el culo! Fagió el penal y le cae el rebotito ahí mismo ¡Qué asco! ¡Eso es ilegalísimo! No me la creo lo que me pide Lo único bueno de esa construcción es que no tiene mobs, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve que no van a salir o cómo? No, no, es que no tiene... No sé cómo... Otro diseño es la... A ver ahí eso Ah, sí, sí Sí, sí Ah, sí, sí Toda la verdad, ¿no? ¿No se adelanta a tomar decisiones? ¿Por qué le van a quedar aparecido? No sé si es que van a... Entonces lo bueno es que... Se va a quedar con la línea de cal Espero, eh, si no, en un momento demanda Yo creo que voy a demandar, mi hermano Fernando, ¿y en qué momento este arqueo es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área ¿Aquí te han demandado eso, pa? No... ¿A ustedes sí? Una vez por sexual assault, nada más Jejeje Son esa X, ¿no? Esa tranqui Han sido bastante pacientes en la canción Pero perdieron el balón Vimos que... Solo el... 5% de los homicidios en México se... Se castigan Ah... Pero... Pero... O sea, eso no es... Ese no es el problema, ¿verdad? El problema es que... En ese 5% está incluida las personas que son inocentes Y aún así... La palma, ¿no? Ajá... O sea, es como... Ah, pues tú estabas ahí ¿Qué es de todo? No... Y el güey seguro estaba jugando Minecraft ese día Bueno, seguro fue a las tortillas y... Se tocó... Se está intentando por el costado Así que no te es una basura No hay una forma de detener este ataque Y ahí está Pueden aprovechar ahora desde el corner la gran pregunta A ver, ahí vengo Tiro de esquina justo al corazón del área Creo que va a matar a alguien después de lo que le acabo de decir, ¿eh? Sí, güey Si dijo, ah, solo el 5% Se juega Y acaban de perder la pelota Ejá, ese es mi momento, ¿no? Para tener una cuartada Un día muy importante para este jugador, ¿eh? 50 veces se ha puesto la camiseta de este tipo Y lo festeja con un gol Ahí está, llegamos al final de la primera parte No sé si... No sé si... el árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido bueno, después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las cara ¿Modrits? ¿cómo encontró esa línea de pase? ahí la tiene brillante asistencia y puede ser brillante lo que ha hecho este jugador el peligro se aleja es un genio pasando la pelota la tiene Dele Alli no lo deja pasar se queda con la pelota ese es Modrits Irving Lozano la devuelven a Raúl Jiménez ahí quedó solo él el arquero, la gloria además Ter Stegen fascina impresionante y sigue con su magia tocando el balón muy bien como llega a meter esa pelota este es buena, parece buena atajador impresionante con el disparo ahí nomás y en tu stream pones música de fondo no lo sé todo en él sí antes la ponía en su cuenta facebook tiene una parte donde está música para que puedas poner y le ponía play desde ahí pero siento que no que me enamoró mi internet o sea, ya descargué varias de ahí y ya no es lo que produce en el aleatorio Pero no son canciones famosas, ¿o sí? No, no sonamos conmigo, no son tan x. ¿Por qué no pones música de salta del copy o qué? Sí, bro. Y en Facebook salta más que en Facebook. Digo, sí en Facebook salta más que en YouTube, güey. Tiene Raúl Jiménez la pelota, está comprometido con el ataque. ¿Modrits? ¡Bulzorka! ¡Gooooool! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. ¿Y no lo vale o qué eso, po? Roba la pelota a Lozano y aparece en el momento justo. ¿Pero te tumba en el directo o...? No, pero creo que le quita el... ¿El sonido? No, como si se alcanza, bro. Y después el alcance es casi cero, ¿no? Ahí está, bro. ¿Y le metes publicidad o... ¿Qué ataca? Este... A los directos luego, sí. Pero es que no, no. O sea, le meto, pero ya hasta que se publicó. En vivo no se puede meterse. No sé cómo. ¿Qué? 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 Dale, f**k Que celso Nooo, Soto ¿Qué pasa? El equipo Rocket ha sido vencido otra vez Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área Ahí la tiene para ponerse a uno Ese balón que sigue con vida Fue un buen ya Ese es Dele Alli No es bueno, ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde, no se repetirá Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa Hace bien cortando la jugada No hay manera que le quiten la pelota En diez minutos se termina todo No está nada contento el público, su equipo ha estado muy mal Y encima, el resultado es pésimo Pelota perdida por los celso Ahí va, habilitado para definir No creo que este haya sido el final que esperaban ¿Y cuál es la buena del trísofo? Mi favorita de todas es... Nadie lo puede detener Triste canción de amor Y cuando tú no estás, pero la versión sí está bonita, ¿no? Esta de perlas ¿Ah, las piedras rodantes? Esa también es muy buena, pero no es mejor ahorita Por eso es muy buena ¡Qué asco! Hola, B, A, D, O Está bien, bro Veis que son demasiadas Tiene Raúl Jiménez Tiene Raúl Jiménez La pelota está comprometido con el ataque No, lo expulsado Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta La falta era de amarilla Y sí, fíjate en qué son está Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Se ha cruzado muy bien hasta el disparo Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Se viene el bombazo Era muy buena la intención Kemper El sitio donde quería que ella pueda fuera Me parece perfecto Pero... Ya únicamente tiene el portero que vencer Se luce el arquero frente a lo suyo, claro Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando ¡Ladies and gentlemen, les cuento que se han...! Si no, vamos a dejar hasta aquí el stream Oye, Arsenal, hoy en Pablo, Cristobal ¡Dale, sopa! Saludos a todos los radioescuchas que nos acompañaron Chau